¡Cumbia Colombiana! Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores En la negra soledad, la gelosa mi cumbia Esa negra sana muy caramba, con su mollera color Por eso le digo a mi negra, no sé caramba Con la mollera colorada, ay como se menea Oye mi negra soledad, con la mollera colorada Moviendo la cadera, moviendo pa'lante y pa'atrás Con la mollera colorada, ay mueve la cintura Oye negrita soledad, con la mollera colorada Bueno y hoy queremos presentar a una de nuestras damas Ella es la reina del saxofón Vamos muñeca bella, dímelo todo ¡Suscríbete al canal! Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores En la negra soledad, la gelosa mi cumbia Esa negra sana muy caramba, con su mollera colorada Por eso le digo a mi negra, no sé caramba Con la mollera colorada, ay como se menea Oye mi negra soledad, con la mollera colorada Moviendo la cintura, moviendo pa'lante y pa'atrás Con la mollera colorada, ay como su andunguea Oye negrita soledad, con la mollera colorada Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cuanos de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Traigo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Caigo todo en mi, yo envío de tabaco, agua ardiente y no Cojo mi mochila, enciendo la vela, repica el sol Y entro en la luna y en las estrellas toda mi voz Y entro en la luna y en las estrellas toda mi voz ¡Eso! Oye, y ahora nos vamos para el sur de Colombia Sur, sur, nos vamos para mi querida tierra Nariño ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hey! Música Que si, guay, que no, la guaneña me engañó Que si, guay, que no, la guaneña me engañó Por un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió Por un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió Zapateando me voy con las letras de mi canción Zapateando me voy con las letras de mi canción Llevándome a la guaneña, aquí dentro del corazón Llevándome a la guaneña, aquí dentro del corazón Roo, 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 roo ¡Jerón! Música Porque sí, porque no, la guañeña me engañó Porque sí, porque no, la guañeña me engañó Por un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió Por un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió Zapateándome voy con las letras de mi canción Zapateándome voy con las letras de mi canción Llevándome la guañeña aquí dentro del corazón Llevándome la guañeña aquí dentro del corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!